Este 19 de septiembre a partir de las 10 de la mañana, la Secretaría de Protección Civil llevará a cabo un megasimulacro a fin de conmemorar los aniversarios de los sismos de 1985 y del 2017. El titular de la dependencia, Edgar Hernández Hernández, invitó a todas las instituciones y comercios a sumarse a este ejercicio preventivo que busca que los campechanos sepan cómo actuar ante un sismo, un tsunami, un incendio o cualquier otro siniestro. Estamos invitando a todas las instituciones, a las escuelas, a las empresas, a los comercios que cuentan con su programa interno de protección civil a participar en este simulacro. Si ciertamente la hipótesis es la presencia de un sismo de 8.6 grados a escala de Richard, que como bien saben los ciudadanos campechanos, aquí difícilmente pueda ocurrir un temblor. Sin embargo, es una práctica muy beneficiosa. Detalló que los interesados pueden ingresar a la liga www.atlasnacionalesderriesgos.gov.mx macrosimulacro 2019 para registrarse. Explicó que en esta ocasión la invitación es realizar el simulacro sin la participación y la asesoría de protección civil. Es en todas las colonias. Hay una liga que la Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de la Senapred, ha puesto a disposición de todas las secretarías y las direcciones de protección civil de los estados para promoverlo y al público en general que quiera participar. Ojalá y los campechanos nos ayuden a dar a conocer a nivel nacional el grado de preparación que tenemos en materia de prevención. Con imágenes de Omar Barrera, Elsie Martínez, Telemar Noticias.